Vamos a ir a continuación a una nueva sección en nuestro programa, las jugadas polémicas del partido. El árbitro del señor Daniel González en este compromiso. Tenemos el resumen de un par de jugadas. Director ahí para que ya la vamos viendo. La jugada número uno, falta bien sancionada por parte del árbitro. Cuidado, pero el jugador de Gennaro Velázquez solo salió a derribar al adversario. Faltó la amonestación al jugador. El jugador número 23 de Gennaro Velázquez salió solo al cuerpo del jugador. No salió a jugar la pelota. Se nota ahí el ímpetu del jugador, el número 23 de Gennaro Velázquez, que va sobre el jugador. Se sancionó la falta, pero faltó la amonestación. Faltó el cobro o la amonestación con tarjeta amarilla porque no va, se despreocupa del valor del jugador de Gennaro Velázquez. Habría de ver si lo ha mostrado. No cabe la menor duda. Todo sancionado, pero faltó la amonestación en esta jugada. Así que 50% para el árbitro en esta jugada. Vamos con la jugada número dos, donde hay una falta que está bien sancionada. Hay legítima la falta, pero lo que tiene la... Fue reclamada ahí por los jugadores Gennaro Velázquez de que no había sido falta. Pero lo condicionante de esta jugada es que de aquí nace el tiro libre que nos lleva al primer gol después de esta jugada. Así que una falta bien sancionada. Por ahí quedaron dudas los jugadores Gennaro Velázquez, sobre todo por lo que sucede después. Que esta jugada da el génesis, da el inicio al gol, la apertura de la cuenta. Ahí se nota como es agarrado el jugador, es jalado por la parte de atrás. Bien sancionada la falta. No da amonestación, pero bien sancionada. No, sí, era una falta, no había peligro de gol tampoco, ni mucho menos. Ya que sí, fue una falta que mereció el tiro libre, pero tuvo su premio. Ahí está, bien ejecutado por el árbitro, el señor Daniel González. Vamos con la número tres, la falta al jugador de deporte Rengo. Pero bien sancionada, solamente que la fuerza desmedida del jugador de Gennaro Velázquez también hacía a merecedor de una tarjeta amarilla. El jugador Espinosa, me parece que es así, es justamente uno de nuestros entrevistados. Ahí va sobre todo a los pies del jugador. Se preocupa, le saca muy bien la pelota al jugador número 18 de deporte Rengo. Y el jugador va con todo por delante, un tag realizante por delante a los pies del jugador. Y en definitiva puede haber sido amonestado. Sí. No, cada duda que dada lo que estamos viendo y lo que vimos nosotros ese día, en realidad debe haber sido tarjeta amarilla por lo menos. Así es. Entonces, ahí faltó también la amonestación por parte del árbitro. Jugada número 4, vamos bien hasta el momento. Jugada número 4, aquí hay sancionada la falta. Falta por detrás ahí del jugador de deporte Rengo. Cuando le ganaba la posición ahí el chico Castro, el chico Daniel Castro de Gennaro Velázquez. En definitiva le comete falta el jugador de deporte Rengo. Faltó también amonestación, quizás también puede haber sido amonestado la carga por detrás ilícita. Sí, y la otra jugada que no estaba aquí como jugada, digamos, polémica, es que cuando a Velázquez se le sancionó el lanzamiento penal, fue una falta del portero a un jugador de Velázquez. Yo creo que debió haber sido mostrada por lo menos tarjeta amarilla. No entró solo el jugador como para anotar el gol, sino que como que se alejaba un poquito del arco. Por eso, por lo menos, ameritaba una tarjeta amarilla, que tampoco la puso el árbitro del partido. Y tenemos esta, la última, justamente como dice usted, la jugada del penal. También puede haber sido amonestado el arquero Sistema, pero tenemos esta en el primer tiempo. Ha podido haber condicionado mucho el resultado del partido. El jugador de Puerto Rengo va con toda la humanidad de fuerza excesiva a la carga del jugador de General Velázquez, que va al encuentro del balón. Si bien venía muy bien aspectado el portero Cisterna, ya venía con la vista puesta en el balón, pero el defensa, con tal de hacer a un lado el jugador de General Velázquez, me parece, o nos parece acá en la producción, que fue falta. Falta ya amonestación al defensa, me parece que fue una falta que no fue cobrada por dentro de la partida. Porque cuando es hombro con hombros, es carga lícita. Pero ahí fue un empujón, eso fue clarito, un empujón. Y era penal, porque estaban dentro del área. Fue en el primer tiempo, aún no era la diferencia tan holgada como fue al final del partido, en definitiva, pudiera haber marcado otra tendencia en el partido. Exacto, uno dice, ¿qué habría pasado si Velázquez hubiese hecho el doble? ¿Habría cambiado? Bueno, son solamente conjeturas. Son conjeturas que no sabemos. Pero sí, si hablamos en líneas generales, si hablamos haciendo un resumen, Rengo fue más que Velázquez. Se nota un equipo que está más trabajado. Sí, se nota, y se nota que va para cosas grandes también nuevamente en esta pasada. Bueno, si no clasifica General Velázquez, bueno, sería que nuevamente un equipo de la región obtenga buenos resultados en esta Copa Absoluta. Y recordemos que, tal como decía todo Roberto, que Rengo fue campeón en el año anterior de la Copa Absoluta. Tuvo un muy buen comienzo en el torneo oficial, pero después fue decayendo, decayendo, de tal manera que salió sobre General Velázquez, pero no llegó a instancias superiores. Así es.